Resolución de Disputas, parte del Proyecto de Accesibilidad de IDEA, creado por Advocates for Justice in Education y financiado por el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de DC. ¿Qué sucede cuando no está de acuerdo con algo en el proceso de educación especial de su hijo? Digamos que está en la reunión anual del IEP y es hora de ponerse de acuerdo sobre el borrador final. Pero, ¿hay algo con lo que no está de acuerdo? ¡Buenas noticias! ¡Está bien no estar de acuerdo! El desacuerdo está integrado en el Sistema de Educación Especial. Existe un mecanismo para resolver estos desacuerdos. No significa que la escuela sea mala o que los padres sean malos. Simplemente, hay algo que debe resolverse para que se satisfagan las necesidades del niño. Con el derecho a estar en desacuerdo, viene el derecho a compartir su punto de vista y tratar de convencer a los demás de que su perspectiva es más apropiada que la de la escuela. El proceso de resolución de disputas para IBEA solo está relacionado con la educación especial. Este video lo ayudará con los problemas relacionados con la identificación, evaluación, programación y ubicación en la educación especial de su hijo. Esto no es para disputar calificaciones u otros asuntos escolares. La resolución de disputas de educación especial es un proceso mediante el cual los educadores y los padres resuelven desacuerdos sobre un aspecto de la educación de un niño y permite que los educadores y los padres lleguen a un consenso sobre qué soluciones ayudarán mejor al niño a aprender. Si no está de acuerdo con la evaluación de su hijo, no entiende la evaluación o no está de acuerdo con una acción o decisión tomada por la escuela, hay pasos que puede tomar para corregirla. El propósito de la resolución de disputas es averiguar qué soluciones son las mejores para el niño y sus objetivos de aprendizaje. Hay tres formas de resolución de disputas que puede seguir. Puede solicitar una evaluación de educación independiente o IEE por inglés. Puede presentar una queja estatal o puede presentar una queja de debido proceso. Ahora, exploremos lo que significa cada una de estas. Primero, una evaluación educativa independiente. Para ayudarlo a comprender cuándo solicitar una IEE, aquí hay un ejemplo. Usted es padre de un niño con un IEP y han pasado tres años desde la última vez que lo evaluaron. Así que es hora de una re-evaluación. Su hijo completa la evaluación, obtiene los resultados, pero usted no está de acuerdo con lo que se encontró. En su IEP anterior, su hijo estaba recibiendo terapia ABA y terapia del habla a través de la escuela. La escuela realiza la evaluación y determina que su hijo ya no necesita terapia del habla. Una IEE es una evaluación realizada por un examinador calificado que no está empleado por la LEA o la Agencia de Educación Local responsable de la educación de su hijo. Por lo general, solicita una IEE para que su hijo tenga una segunda opinión fuera de la escuela sobre la evaluación de la escuela o, si no está de acuerdo con la evaluación de la escuela, para que una agencia externa realice una evaluación. Si solicita una IEE, la LEA o Agencia de Educación Local involucrada debe brindarle información sobre dónde puede obtener una IEE y sobre los criterios de la LEA que se aplican a las evaluaciones de educación independientes. Cuando no está de acuerdo con la evaluación de la escuela, tiene derecho a una IEE para su hijo pagada con fondos públicos. La LEA puede presentar una queja de debida proceso para solicitar una audiencia para demostrar que la evaluación de su hijo es adecuada o proporcionan una IEE a expensas del público. Es importante saber que usted tiene derecho a sólo una IEE de su hijo a cargo del público cada vez que la LEA realiza una evaluación de su hijo con la que no está de acuerdo. Si la LEA solicita una audiencia, la decisión final es que la evaluación de su hijo por parte de la LEA es adecuada, aún tiene derecho a una IEE, pero no a expensas públicas. La LEA debe considerar los resultados de la evaluación de su hijo si cumple con los criterios de la LEA para las IEE en cualquier decisión que se tome con respecto a la provisión de educación pública apropiada y gratuita de su hijo. Si obtiene una evaluación educativa independiente para su hijo, pero el problema aún no se resuelve, es posible que una IEE no lo aborde con éxito. No todos los problemas se pueden resolver a través de una IEE. Si su desacuerdo no se trata específicamente de su evaluación, es posible que desee considerar presentar una queja estatal o una queja de debido proceso. En nuestro próximo video, veremos cómo se presenta la presentación de otras quejas. Ese video se llama Resolución de Disputas Parte 2. Puede encontrar nuestra información aquí, enviarnos un correo electrónico, llamarnos, visitar nuestro sitio web y seguir viendo esta serie para obtener más información sobre cómo apoyar mejor a su hijo durante el proceso de educación especial. El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de DC cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria, ACL, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, HHS, como parte de un premio de asistencia financiera por un total de $527,570 dólares con el 100% de financiamiento de ACL-HHS. Los esfuerzos del Consejo son los del beneficiario y no representan necesariamente los puntos de vista oficiales ni el respaldo de ACL-HHS o del gobierno de los Estados Unidos.